Una familia de diez. ¿Qué quieres? Estoy ocupado invirtiendo en la bolsa. Sí, ya vi que está usted de bolsón. Digo, perdón por ser molestón, pero es que me urge hablarle de mi seguro. ¿Tiene seguro? ¿Quién te lo vio? Ha de decir el tarado de San Marripa. No, 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 señor, no. San Marripa ni siquiera me dejó entrar a su oficina. Por eso vengo con usted. Porque mi familia está menos segura que un botón en la camisa de mi administrador del edificio. Te adhiero, Plácido. Solamente una persona, además de ti, ha tenido el valor de pedirme las cosas de frente. ¿Y dónde está esa persona? No, pues ya no trabaja aquí. Pero vieras cómo lo respeto. Entonces de las horas extras ya ni hablamos, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es un derecho elemental. ¿Me las va a pagar? ¿Pero cómo crees que voy a dar más horas para trabajar? ¿Qué más horas extras para trabajar? Ni que mi abuelita regresando de la tumba a jalarle las patas por gandalla. Ya no tengo tiempo de hacer más horas extras. A menos que quiera usted que yo venga aquí a trabajar los domingos. Ah, me encanta tu iniciativa. Yo te apostaría hasta mi puesto que jamás dejarás de ser un pobretón. No, mejor no cuesta, porque seguro pierda y nos vemos. Oye, hablando de perder, fíjate que no encuentro mi cartera. ¿Me presta 100 pesos? ¿100 pesos? Sí. ¿Que yo le preste a usted dinero? Por favor. ¿100 pesos? No, solamente te hago 60. Ah, pues está bien. Me debes 40. ¿Qué? No se te olvide, ¿eh? Porque te los voy a apuntar. Ellos son una familia de 10, viviendo en 10 metros cuadrados. Pero viven de muy buen humor, aunque tengan que dormir parados. Una familia de 10.